Fue la obra perfecta, la que Dios hizo en mi alma. De mis ojos brotaron lágrimas de amor. Nuestro puño en lo alto, aquella madrugada, aceptó la elección, se sintió dulce calma. No habrá mares que apaguen, no habrá ríos que ahoguen. Este amor que nació en aquella mañana, siempre con usted, hasta el último aliento. No hay nada que corte nuestros lazos de amor. Mi Padre es usted, que orgulloso me siento. Amo con el alma a mi Padre en azor. Con brazo en lo alto, con más fuerza gritamos. ¡Hallá apóstol de Dios! El rebaño es seguro, hay apóstol de Cristo. En la lucha mi Padre, más almas conquistó. A su lado la iglesia, no detiene su marcha. Porque nos preparó, cual guerrero valiente. Sus cantores y niños, juventud y ministros. Le queremos decir, que no tenga pendiente. Siempre con usted, hasta el último aliento. No hay nada que corte nuestros lazos de amor. Mi Padre es usted, que orgulloso me siento. Amo con el alma a mi Padre en azor. Con brazo en lo alto, con más fuerza gritamos. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor. Amo con el alma a mi Padre en azor.